Ser un zombie es un trabajo difícil. ¿Por qué creen que se mueve tan lento? Para eso creamos el Club Zombich, un revitalizante resort tropical exclusivo para los no muertos. Puede jugar en nuestro jardín sin tener que perder la cabeza. Comer todo lo que quiera de nuestro bumbé de cerebro. Y venir sin parar en nuestro bar de karaoke. Al por lo mejor, los beasts no pueden entrar para que usted pueda descansar en paz. Club Zombich, ya dejó pasar la vida, no deje pasar la muerte.